Bueno, Relate por Jalisco es una iniciativa que te los oculta. Este día de medios de Atlas FC, rumbo al clásico de Tampatío. Gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos la conferencia con nuestro director técnico, Diego Coca. El primer turno es para Máfer Alonso. Hola, profe. Buenas tardes. Gusto en saludarlo. Me gustaría preguntarle directamente por la cantera. Estábamos haciendo números entre la cantera de Chivas y de Atlas que podrían enfrentarse como titulares el siguiente sábado y vemos que Chivas tiene al menos cinco jugadores formados con ellos y Atlas, después de la lesión de Edgar Saldívar, pues se ha quedado sin canteranos titulares. En su perspectiva, desde que llega al cuadro rojinegro como director técnico, ¿qué cree que sea lo que está pasando para que Atlas haya dejado de producir jugadores y de que se hayan, lejos de que debuten, pues que no se puedan consolidar? Hola, buenas tardes. Bueno, en principio no es que no hay jugadores. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Sí? Hola, hola, hola. Sí, acá me dicen que sí. ¿Me escuchas ahí? Parece que no. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ah, perdón. No, no. Bueno, te decía con la pregunta que me hiciste, que no es que no hay jugadores. Sí que hay jugadores y hay jugadores que tienen mucho talento. Y por eso mismo también nosotros participamos del proyecto que el nombre que le han puesto el club es el Helm Orlegui y se trata justamente de esto, de apoyar a los muchachos que vemos que están en el primer equipo para que puedan realmente consolidarse y jugar. Soy un convencido de que nosotros como formadores y como cabeza de grupo le tenemos que dar a estos juveniles un buen contexto para que ellos se puedan desarrollar. Es muy injusto pedirle a un juvenil que sin experiencia sea titular del equipo y le dé una identidad de juego al equipo. Nosotros le tenemos que dar una identidad de juego. Tenemos que tener una base de jugadores ya con experiencia, con jerarquía, que puedan apoyar a los juveniles. Entonces, cuando logremos todo esto, seguramente que estos juveniles que tienen mucho talento van a tener la posibilidad de mostrarlos adentro de la cancha. Y eso es lo que queremos, que lo muestren y que no sea nada más un partido o dos, sino que sean realmente competitivos, que nos salgan y que representen al Atlas como todos nosotros queremos. Entonces, todavía estamos en esa construcción de equipo y cuando el equipo esté construido seguramente va a haber muchos canteranos en ellos. Muchas gracias. De nada. Gracias, Maffer. El siguiente turno es para Javier Robles, por favor. Gracias. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, me gustaría preguntarte sobre el estado físico de Germán Conti, porque lo vimos salir lesionado en el último partido. Si ya pasaron prácticamente dos semanas, ¿cómo está él para arrancar? O si estás esperando que llegue Anderson para ver el estado también físico de él. Y segundo, ¿cómo enfrentar la velocidad que tiene Chivas para este clásico tapatío Diego? Gracias. Bueno, mirá, con lo de Conti sí salió por una molestia en el partido y lo están trabajando los médicos, los kinesiólogos. No nos quisimos apurar porque teníamos dos semanas. Así que todavía no es momento de exigirlo. Veremos si mañana o pasado para ver cómo responde y en base a eso decidiremos. También, lógicamente, tenemos que esperar a los seleccionados. En ese caso, Santa María que llega mañana. Así que, bueno, tenemos mucho por decidir todavía. Pero, bueno, por suerte tenemos todavía dos días más para tomar buenas decisiones y saltar a la cancha con los mejores. Ah, me decías con respecto de la velocidad de Chivas. Hay muchos equipos en el fútbol mexicano que tienen jugadores rápidos. Realmente, Chivas es uno de ellos. No solo son rápidos, sino también son habilidosos, son peligrosos. De mitad de cancha para adelante es un equipo agresivo, un equipo que tiene desequilibrio. Así que tenemos que estar muy atentos. Tenemos que marcar bien, estar cerca. Pero también a esos jugadores les cuesta el tema del retroceso y de la marca. Así que también nosotros, cuando tengamos la pelota, tenemos que saber atacar. Y, bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Hacer un equipo, como digo, que no vaya a refugiarse, que vaya a hacer su planteo, su juego, y que pueda atacar y que pueda ganar el partido. Gracias, Diego. Gracias, Javier. El siguiente turno es para Jesús Omaña, de Quiero TV. ¿Qué tal, Coca? Buenas tardes. Preguntarte sobre cuándo contarás con plantel completo. Uno, si consideras que esta fecha FIFA cae de manera inoportuna en esta preparación para el Clásico Tapatío. Y también una segunda, si ves alguna diferencia a la semana del Clásico Tapatío en la ciudad, a cuando tú eras jugador, a ahora que llegas como entrenador. Bueno, mira, con respecto a los seleccionados, por supuesto, ¿no? Que si yo calculaba dos semanas para trabajar, que es lo que necesitamos. Llegamos hasta hace poco tiempo. Tenemos menos de treinta y pico de entrenamientos nada más. Y todavía necesitamos conocernos, trabajar un montón de cosas más. Y la verdad que se nos vayan los seleccionados. No solo los de los seleccionados sudamericanos, sino también se nos fueron a la Sub-20 y se nos fueron a la Sub-23. Entonces, eso realmente complica. Pero bueno, vinimos acá para no poner excusas, sino para trabajar con lo que hay y con los que quieran. Y realmente siento que el equipo quiere, está en buen camino. Todavía falta mucho por trabajar, todavía falta mucho por construir, pero estamos trabajando y lo estamos haciendo de buena manera. Con respecto a la ciudad, esto es un contexto completamente distinto. Completamente distinto, lamentablemente, primero por el tema del COVID, porque la gente no está en la calle y no lo siente de la misma manera. No sabe, no puede ir a la cancha porque no tiene la posibilidad. Y eso es completamente distinto. Y después también porque en mi época, ya pasó hace mucho, el equipo por lo general salía victorioso de esos partidos y la gente disfrutaba y tenía una alegría muy grande. A mí lo que me sirve de todo esto es saber que la gente de Atlas va a tener una alegría muy grande si el equipo gana. Así que poder transmitírsela a los jugadores para que entren a la cancha y dejen su máximo de esfuerzo, de sacrificio, de talento. Porque estos clásicos son así, son difíciles, son duros, se juega mucho y la gente se pone muy contenta cuando el resultado es a favor. Así que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que la gente de Atlas esté contenta. Gracias Jesús. El siguiente turno es para Ariel Leguizamón. Adelante Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Diego. Un gusto saludarte. Te quería preguntar, ¿qué tanto requiere, necesita o sería importante para el Atlas un buen resultado, pero para el proyecto de Diego Coca en un clásico tapatío? ¿Qué tanto puede representar a favor de tu proyecto un buen resultado en este partido? ¿O solamente se piensa en la cuestión numérica que ciertamente el Atlas también necesita? Es que no lo hago tan complicado. Estoy por jugar un clásico, estoy por dirigir un clásico y para mí es un privilegio. Y lo único que estoy pensando es cómo hacer para que mi equipo gane. Cómo hacer para transmitirle a mis jugadores que tengan todas las herramientas para que entren a la cancha y sepan resolver lo que le va a plantear el rival. Toda la confianza, todo el trabajo, que estén preparados y que salgan victoriosos. Eso es lo que quiero. No pienso en otra cosa. Creo que si estaría tranquilo, estaría pensando en un proyecto a largo plazo y no me movería a jugar un clásico y querer ganarlo, me estaría replanteando muchas cosas. Puedo tener la excusa de decir vengo hace poco, de que nos estamos conociendo, de que tengo un proyecto a largo plazo, pero yo quiero ganar. Y no hay excusas. Con los que estén, con los que quieran, yo quiero ganar. Los que salten a la cancha, los 11 que salten a la cancha, les vamos a transmitir de parte del cuerpo técnico la agresividad y todo, como decía hace un rato, todas las herramientas que puedan utilizar para entrar a la cancha y buscar ganar. Muchas gracias. Gracias, Ariel. El siguiente turno es para Omar Pérez Campos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, profe. Justamente le preguntaban de la velocidad. Si bien ya enfrentó un equipo que tiene gran poder de contragolpe como Monterrey en su estadio, quizás es el partido donde, aparte de generar más jugadas de gol, más vi que soltó las líneas un poquito hacia adelante, más se agregó a Bella. Entonces, con Chivas, ¿qué ha pensado? Porque a Chivas, a su vez, parece que los equipos, mientras más se le abren, más lo dejan lucir y mientras más lo esperan, más le complica. O sea, ¿cómo va a enfrentar entonces estas características de su equipo con las del rival, profe? Nosotros encaramos ya desde hace un tiempo esta parte, que desde que nos pudimos conocer y que el equipo mejoró mucho en la parte física, tratando de tener una identidad. Nuestra identidad es tratar de no dejar jugar al rival, de presionarlo, de tener la pelota, de atacar directo, de no esperar, de tratar de encerrar al rival y de presionarlo, de replegar y esperar que el rival se equivoque para poder atacarlo. Somos conscientes de que tienen jugadores veloces y que con espacios son peligrosos. Pero bueno, estamos trabajando para poder sostener eso, para poder tener la pelota nosotros, para atacarlo nosotros y para que cuando inician un contragolpe poder desarmarlo o si realmente tienen espacio y lo atacan y atacan y se meten en nuestro campo, que no terminen gol. Eso es lo que estamos trabajando, esa es la identidad que le queremos dar al equipo. Así que vamos a tratar de seguir por ese camino. Gracias. Gracias Omar. Última pregunta para Natalia León. Adelante Natalia. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes Natalia de Fox Sports. Se ha comentado desde hace tiempo entre la crítica, incluso los aficionados de las chivas, sobre el hecho de que cuando el Atlas no anda bien en un torneo, que bueno fue el caso de los rojinegros al arranque del torneo, ciertamente contigo ha mejorado bastante, ¿qué clásicos tapatíos son para el Atlas o sirven para salvar su torneo? ¿Tú lo percibes de esta manera? No, como le decía hace un rato a tu colega, yo lo que pienso es que tengo el privilegio de poder dirigir un clásico tapatío. Para mí es un privilegio y lógicamente lo que quiero es ganar. Punto. No quiero otra cosa, no estoy pensando en salvar el año, en el proyecto, estoy pensando que tenemos una oportunidad delante nuestro, que vamos a ir a jugar a chivas a su casa y que podemos hacer nuestro mejor partido y llevarnos los tres puntos y darle una alegría a la gente del Atlas que realmente se la merece porque la está esperando hace mucho. Así que más motivación que esa no creo que podamos encontrar. Gracias, Natalia. Ternamos la participación de nuestro entrenador Diego Coca. En un momento volvemos para la conferencia de Luciano Acosta. Gracias, buenas tardes. Bueno, Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos porque como tú sabes, para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social y a través de Valor Rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día, que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en internet a esta plataforma digital de Fundify que es una empresa totalmente tapatía, hacer su donativo y tenemos varias recompensas como son jerseys, balones firmados y muchas otras cosas y tendrán algunos zooms con jugadores y con jugadoras. La gente puede participar desde el día de hoy, ya se pueden meter a la plataforma digital hasta el 17 de octubre. Bueno, a todos nuestros aficionados que entren a la plataforma, que donen, que ayuden a todas esas personas que hacen posible que nosotros tengamos un día de partido maravilloso. Bueno, sabemos que los jugadores hacen su parte, pero recuerden que todas las personas que están de seguridad, las personas que se encargan de tener su asiento limpio para cuando ustedes lleguen, que lo limpian cuando nosotros nos vamos y todos los que nos ayudan con los servicios para que pasemos un partido cómodo, ellos están sufriendo con sus familias el tema de no poder tener ese trabajo. Entonces, por favor, métanse y donen por el bien de ellos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha gente se pregunta, ¿por qué hacemos? Gracias a todos por la espera. Comenzamos la participación de Luciano Acosta en este día de medios. Les recordamos, si gustan hacer una pregunta, levantar la mano en la aplicación o escribir en el chat. Iniciamos con Diego Peña, por favor. Luciano, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte. La temporada, si mal no estoy, la arrancaron en la Copa México en contra de las chivas rayadas de Guadalajara con aquella derrota. ¿Qué tanto ha cambiado el equipo a razón de ello desde tu punto de vista de aquel 2-0, 2-1, si mal no estoy, no tengo tan claro el marcador, pero recuerdo que fue derrota desafortunadamente. ¿Qué tan cambiado está el equipo de ese inicio de pretemporada, lo que hoy es en día Atlas? Bueno, buenas tardes, Diego. ¿Se me escucha? No, no se ve, no se ve el video. En la ventana de Atlas, sala de prensa, sí se ve el video. Sí, sí se ve el video y se escucha. Alguien, el volumen está muy bajo, el micro. Y de hecho, no sé si han escuchado que se mete como una retroalimentación en el micro, algo así. O nada más a mí me llegó eso. No, no, también en la de Coca también se oye. Bueno, me olvidé la pregunta. Te la digo de nuevo, una disculpa, te veo ya por fin. Muchísimas gracias, Luciano. Arrancaron la temporada con aquel duelo en contra de Guadalajara. Si mal no estoy en la Copa por México, en la cancha de Guadalajara. ¿Cuánto ha cambiado para ti el equipo desde entonces hasta ahora? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Gracias. Sí, sí. Regresábamos de una cuarentena larga, de pocos entrenamientos. De haber hecho una pretemporada no muy larga. Ha cambiado muchísimo la solidez, la confianza del equipo. Ha cambiado el técnico, que no es ni nada menos, ¿no? Así que yo creo que el equipo ha cambiado muchísimo desde ese partido. Gracias, Diego. El siguiente turno es para César Contreras. Adelante. Buenas tardes, Luciano. Mi pregunta sería, ¿cómo afrontar este partido? Porque además de ser un clásico, también se juega en la clasificación a repechaje. ¿Cómo afrontarlo de la mejor manera? Estudiando al rival, como los otros partidos y un poco más, porque es un clásico. Los clásicos sabemos que son muy diferentes, que hay que ganar como sea. Así que se afronta de la mejor manera y con mucho compromiso. Muchas gracias. El siguiente turno es para Hugo Yáñez. Adelante. Hola, Luciano. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. ¿Cómo salir el día sábado para llevarse los tres puntos? Y si me permites una segunda, ¿cómo deben frenar en este caso en el juego del medio campo para que ustedes puedan tener más la pelota? Gracias. Eso lo entrenamos en la semana. Sabemos que tenemos grandes jugadores que pueden desequilibrar adelante. Sabemos que ellos también tienen un muy buen equipo, así que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Lo que venimos entrenando la semana, la semana pasada también lo entrenamos. Así que sabemos que tenemos que ir a presionarlo y a jugar al error de ellos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. El siguiente turno es para Ariel Eguizamón. Adelante, Ariel, por favor. Hola, buenas tardes, Luciano. ¿Qué tanto les ha servido a ustedes, particularmente a los jugadores que, por naturaleza futbolística, estarían más involucrados en el ataque? ¿Qué tanto les ha servido, uno, este tiempo de pausa por la fecha FIFA para poder trabajar de cara a este partido tan importante como es el clásico, toda vez de que en los últimos partidos se manifestaban y se reconocían las ventajas futbolísticas que había tenido el atrás, pero que no estaba marcando? ¿Crees que han podido trabajar lo suficiente para tratar de revertir ese infortunio que habían tenido en los últimos partidos, donde hacían bien las cosas, pero no se reflejaba en el marcador? ¿Qué tanto crees que han avanzado en ese sentido? Y si me lo permites, pero también de la mano con lo mismo, si hay una presión en ustedes por esa falta de gol que tuvieron en los últimos encuentros antes de la pausa. Sí, presión hay porque claramente los delanteros como nosotros los mediocampistas queremos hacer goles, queremos que ellos hagan goles y que no lo estemos logrando también es mérito del rival, también el rival juega. Pero bueno, nos sirvió muchísimo esta semana de fecha FIFA para ajustar esos detalles y esta semana los seguimos ajustando. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Y el último turno es para Diego Reos, del Informador. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Oye, pues, previo a que arranque el clásico Tapatío y sabiendo que son contextos muy distintos, me gustaría saber a ustedes, como el equipo varonil de Atlas que representan al equipo, ¿qué tanto les llega a inspirar el hecho de lo que hicieron las niñas en el equipo femenil, sabiendo que ellas quizá no partían como favoritas, sabiendo todo lo que conlleva un clásico Tapatío y que al final de cuentas terminan por imponerse unas chivas que estaban invictas, que estaban prácticamente imparables y a pesar de eso Atlas, pues, terminó por llevarse un triunfo, ¿no? ¿Qué tanto les inspira a ustedes o les llega a inspirar lo hecho por el equipo femenil a la varonil? Muchísimo, muchísimo. Nos inspira muchísimo. Felicitarlas desde acá. Vimos el partido. La verdad que nos representaron muy bien. Y ahora nos toca a nosotros. Eso fue también una motivación para nosotros, ver la que ganaron el clásico. Así que ahora el sábado nos toca representar a nosotros. Gracias a todos por sus preguntas. Terminamos la participación de Luciano Acosta. En un momento volvemos con el siguiente jugador. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué? Pues te diré que el verdadero valor de las cosas se encuentra en aquellas acciones que vivimos día a día. Cuando escuchamos a los demás y hacemos visible lo invisible. Cuando nuestra pasión se vuelve nuestra misión, nuestra identidad. Porque el fútbol nos enseña muchas cosas. No solamente ganar por ganar, sino ganar sirviendo. En la cancha, en las gradas y en la vida. Inspirar, motivar, formar atletas, tomar oportunidades, trabajar en equipo, cultivar gigantes. Y después, nutrir líderes. Ese es el asunto. Un llamado a la responsabilidad. Un grito a transformarnos. Y hacer de esta sociedad un mundo mejor. Hoy, llegó el día de celebrar 365 días de valor. De valor rojinegro. Bueno, Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos. Porque como tú sabes, para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social. Y a través de valor rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día, que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos, porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores, es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en... Gracias a todos por su paciencia. Comenzamos con la participación de Ignacio Malcorra en este Día de Medios. El primer turno es para Máfer Alonso. Adelante, Máfer. Hola, Nacho. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Me gustaría preguntarte a ti como representante de tus demás compañeros sobre la campaña que hace Grupo Orlegui y también la fundación de Jorge Vergara en este clásico tapatío. Quiero saber primero si están enterados de la dinámica que se está haciendo de recaudación de fondos. Y si están enterados, si planean también ustedes como jugadores aportar algo a esa causa, porque pues faltan dos días, tres días para que se cierre esa convocatoria y la recaudación va muy baja. Esa sería mi pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, la verdad que sí, estamos enterados, estamos al tanto. Bueno, de más, obviamente que nosotros vamos a aportar y apoyar porque es para ayudar a la persona. Entonces, nosotros estamos a la altura y lo vamos a hacer. Después, bueno, también invitar a la gente que apoye, que se sume, que esto es para ayudar a la gente que por ahí hoy en día, bueno, se quedó sin trabajo, o está esperando que regrese todo el público para que, bueno, la gente de los estadios y toda esa gente tenga una entrada de dinero. Así que, bueno, es para ello y, bueno, nosotros obviamente que sí vamos a aportar. Gracias. Gracias, Mafer. El siguiente turno es para Rodrigo Íñiguez. Adelante, Rodrigo. Gracias. Buenas tardes, Ignacio. Quisiera preguntarte, si bien ya enfrentaste a Chivas en la Copa GNP por México, este va a ser tu primer clásico tapatío oficial. En el corto tiempo que llegas en Atlas, ¿ya has llegado a dimensionar lo que representa este partido para la afición? ¿Y qué tanto han influido, digamos, tus compañeros que ya tienen más tiempo en el equipo en ese sentido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo enfrenté ahí en la Copa GNP, pero bueno, era un partido preparación. Bueno, ahora es por el torneo, así que, no, nada, todos saben acá, más o menos, uno sabe lo que es jugar un clásico, la importancia que tiene para la gente, así que nosotros estamos trabajando muy bien para, bueno, afrontar ese partido y poder ganarlo como lo hacemos toda la semana para enfrentar a todos los rivales. Gracias. Gracias, Rodrigo. El siguiente turno es para Fernanda Arellano. Adelante, por favor. Gracias, Ignacio. Fernanda Arellano para Meta Deportiva. ¿Qué tan motivado te encuentras tú al disputar este clásico, que, bueno, es uno de los partidos más importantes, sino el que más importante juega el Atlas? Sí, la verdad que estoy muy motivado, con muchas ganas, pero así estoy en todos los partidos. Tanto mis compañeros como yo tratamos de encarar todos los partidos muy motivados para ganarlos. Así que quedan los últimos cuatro partidos y creo que tenemos la chance en estos cuatro partidos que quedan de poder sumar para meternos ahí a la pelea a la pelea de arriba y, bueno, poder buscar un lugar en la liguilla. Gracias, Fernanda. El siguiente turno es para Omar Fárez. Adelante, Omar. Sí, buenas tardes, Nacho. Gusto en saludarte. Nacho, ¿cómo jugar este partido que se sabe que un clásico siempre el ingrediente extra lo pone la afición? ¿Cómo jugarlo sin esa motivación, ese aliento de la gente y sobre todo de la Fiel, que los apoya mucho a ustedes? Sí, bueno, la Fiel siempre nos apoya mucho. Nosotros cuando llegamos al estadio hay muchísima gente esperándonos, así que este ojalá podamos ganar y regalarle una alegría a la gente. y, bueno, nosotros estamos muy motivados, pero, bueno, nosotros nos planteamos en estos cuatro partidos que quedan ganar los cuatro, así que creo que tenemos un muy buen plantel para hacerlo. Somos conscientes de la situación que estamos, así que vamos a enfrentar este partido con mucha decisión y tratar de ganarlo. Gracias. Gracias, Omar. El siguiente turno es para Alejandra Garibay. Adelante. Alejandra Garibay, Jalisco Sport. Tenemos la importancia de lo que es el clásico tapatío. ¿Cómo se respira el ambiente en la madriguera? Sí, creo que igual a todos los partidos. Yo, como te digo, son tres puntos, entonces a nosotros lo que queremos hacer es meternos en higuilla y, bueno, quedan los cuatro partidos y tenemos que ganar los cuatro partidos. Obviamente que ahora nos toca enfrentar a Chivas, que es el clásico, es un lindo partido para jugar, ganarlo, darle una alegría a la gente y, bueno, y los otros tres partidos afrontarlo con un buen ánimo. Así que a lo que estamos estamos apuntando y, bueno, creo que ahora a partir del sábado arranca una recta de los últimos cuatro partidos para meternos ahí. Depende de nosotros. Gracias, Alejandra. Y el último turno es para César Contreras. Ante, César. Buenas tardes, Nacho. Por ahí ya viste un clásico con Puma, Santa América. ahora, ¿qué esperas tú personalmente de este clásico ahora ya con Atlas? Sí, y bueno, los clásicos, como te dije, los clásicos hay que ganarlos. Así que nos estamos preparando y trabajando muy bien. Yo en lo personal, obviamente, que uno quiere hacer goles como lo piensas en todos los partidos. pero como te vuelvo a decir, yo creo que es una linda oportunidad para ganar y bueno, qué mejor ante un rival como Chivas. Después, bueno, vienen tres rivales también muy difíciles y nos hemos propuesto, hemos hablado entre nosotros que Atla, con el plantel que tiene, los buenos jugadores que tiene, tiene que estar más arriba, así que es un lindo puntapié para empezar a arrancar y terminar lo más arriba posible y meternos en la rilla. Gracias. Gracias, César, y gracias a todos por sus preguntas. Terminamos la participación de Ignacio Malcorra y en un momento volvemos con Javier Abella. Bueno, Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos porque como tú sabes, para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social y a través de Valor Rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en internet a esta plataforma digital de Fundify que es una empresa totalmente tapatía a hacer su donativo y tenemos varias recompensas como son jerseys, balones firmados y muchas otras cosas y tendrán algunos zooms con jugadores y con jugadoras. La gente puede participar desde el día de hoy ya se pueden meter a la plataforma digital hasta el 17 de octubre. Bueno, a todos nuestros aficionados que entren a la plataforma, que donen, que ayuden a todas esas personas que hacen posible que nosotros tengamos un día de partido maravilloso. Bueno, sabemos que los jugadores hacen su parte, pero recuerden que todas las personas que están de seguridad, las personas que se encargan de tener su asiento limpio para cuando ustedes lleguen, que lo limpian cuando nosotros nos vamos y todos los que nos ayudan con los servicios para que pasemos un partido cómodo, ellos están sufriendo con sus familias el tema de no poder tener ese trabajo. Entonces, por favor, métanse y donen por el bien de ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha gente se pregunta, ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? Pues te diré que el verdadero valor de las cosas se encuentra en aquellas acciones que vivimos día a día cuando escuchamos a los demás y hacemos visible lo invisible, cuando nuestra pasión se vuelve nuestra misión, nuestra identidad, porque el fútbol nos enseña muchas cosas, no solamente ganar por ganar, sino ganar siguiendo en la cancha, en las gradas y en la vida. Inspirar, motivar, formar atletas, tomar oportunidades, trabajar en equipo, cultivar gigantes y después nutrir líderes. Ese es el asunto, un llamado a la responsabilidad, un grito a transformarnos y hacer de esta sociedad un mundo mejor. hoy llegó el día de celebrar 365 días de valor, de valor rojinegro. Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos porque como tú sabes para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social y a través de valor rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en internet a esta plataforma digital de Fundify que es una empresa totalmente tapatía a hacer su donativo y tenemos varias recompensas como son jerseys, balones firmados y muchas otras cosas y tendrán algunos zooms con jugadores y con jugadoras. La gente puede participar desde el día de hoy ya se pueden meter a la plataforma digital hasta el 17 de octubre. Bueno, a todos nuestros aficionados que entren a la plataforma, que donen, que ayuden a todas esas personas que hacen posible que nosotros tengamos un día de partido maravilloso. Bueno, sabemos que los jugadores hacen su parte, pero recuerden que todas las personas que están de seguridad, las personas que se encargan de tener su asiento limpio para cuando ustedes lleguen, que lo limpian cuando nosotros nos vamos y todos los que nos ayudan con los servicios para que pasemos un partido cómodo, ellos están sufriendo con sus familias el tema de no poder tener ese trabajo. Entonces, por favor, métanse y donen por el bien de ellos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Mucha gente se pregunta ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? Pues te diré que el verdadero valor de las cosas se encuentra en aquellas acciones que vivimos día a día cuando escuchamos a los demás y hacemos visible lo invisible, cuando nuestra pasión se vuelve nuestra misión, nuestra identidad porque el fútbol nos enseña muchas cosas, no solamente ganar por ganar, sino ganar viviendo, en la cancha, en las gradas y en la vida. Inspirar, motivar, formar atletas, tomar oportunidades, trabajar en equipo, cultivar gigantes y después nutrir líderes. Ese es el asunto. Un llamado a la responsabilidad, un grito a transformarnos y hacer de esta sociedad un mundo mejor. hoy llegó el día de celebrar 365 días de valor, de valor rojinegro. Relate por Jalisco es una iniciativa que se nos ocurre a ambos equipos porque como tú sabes para nosotros ganar sirviendo es la columna vertebral de nuestro tema de responsabilidad social y a través de valor rojinegro siempre hemos invitado a nuestra afición a que colabore con nosotros para ganar sirviendo a través del fútbol. En esta segunda edición estamos muy comprometidos con todos los trabajadores que hoy día no pueden venir en el día a día que nos apoyan en días de partido. Estamos tratando de ayudarlos a ellos, más bien recaudar para ellos porque estamos hablando de que entre Atlas y Chivas tenemos a más de 5 mil personas que son las que apoyan a ambos equipos en los días de partido. Entonces, para ellos, para todos esos trabajadores es por los que queremos recaudar. Bueno, la gente se puede meter en internet a esta plataforma digital de Fundify que es una empresa totalmente tapatía a hacer su donativo y tenemos varias recompensas como son jerseys, balones firmados y muchas otras cosas y tendrán algunos zooms con jugadores y con jugadoras. La gente puede participar desde el día de hoy ya se pueden meter a la plataforma digital hasta el 17 de octubre. Bueno, a todos nuestros aficionados que entren a la plataforma, que donen, que ayuden a todas esas personas que hacen posible que nosotros tengamos un día de partido maravilloso. Bueno, sabemos que los jugadores hacen su parte, pero recuerden que todas las personas que están de seguridad, las personas que se encargan de tener su asiento limpio para cuando ustedes lleguen, que lo limpian cuando nosotros nos vamos y todos los que nos ayudan con los servicios para que pasemos un partido cómodo, ellos están sufriendo con sus familias el tema de no poder tener ese trabajo. Entonces, por favor, métanse y donen por el bien de ellos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por su espera. Comenzamos con la participación de Javier Abella en este Día de Medios rumbo al Clásico Tapatío. El primer turno es para Ariel Iguizano. Adelante, Ariel. Hola, ¿qué tal, Javier? Gusto de saludarte. Quiero preguntar lo siguiente. Si bien hay una cuestión futbolística de por medio que se creciente para un Clásico, también ahora para el Atlas juegan las matemáticas. ¿Ustedes han pensado en lo que les queda en este tramo final del torneo, lo que representaría un buen resultado en el Clásico, tomando en cuenta además de que este partido, aunque sea en casa de Chivas, más el que van a enfrentar a Puebla son los únicos que le queda en Guadalajara y que sería importante sumar porque después básicamente un posible boleto lo van a estar definiendo en condición de visitante y fuera de Jalisco. ¿Lo han pensado o lo contemplan entre sus planes? Sí, sí, claro que eso lo hemos platicado y lo tenemos en mente. Es importante saber y tener claro que este partido nos da muchísimo en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte mental, el ganar contra el rival de la ciudad es algo importante en todos los sentidos y sobre todo como dices tú, para ponernos más arriba en la tabla, para ponernos en una posición de repechaje y que eso sería algo fundamental de lo que estamos buscando en el equipo. También creo que la parte emocional significaría muchísimo para los últimos partidos que nos quedarían en el torneo, así que el partido contra Chivas, el clásico, es fundamental en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias Ariel. El siguiente turno es para Jesús Omaña de Quiero TV. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Preguntarte sobre en qué momento llega este clásico tapatío para Atlas y si para ustedes debido a la situación donde se encuentra en la tabla general, ¿significa este partido ante Chivas un todo o nada en el torneo? Bueno, creo que llega en un momento en el que tenemos muy claras las cosas que necesitamos hacer para poder primero conseguir el resultado contra Chivas y después el conseguir los resultados y los puntos que necesitamos para poder buscar esa clasificación y estar en esos lugares del repechaje. sabemos que el último partido no fue el mejor no fue el resultado que queríamos pero bueno creo que nos sirvieron estas dos semanas para poder trabajar y poder tener de cara al partido de Chivas tener todas las bases para poder enfrentarlo de la mejor manera. Y contestando a tu siguiente pregunta creo que no es que nos juguemos todo el torneo en un partido pero sí es un partido fundamental como lo decía en todos los sentidos en la parte anímica en la parte emocional en la parte mental y sobre todo porque nos da tres puntos más para poder estar lo más cercano posible a la zona de repechaje que es lo que buscamos estar para tener esa posibilidad de entrar a la liguilla. Gracias Jesús. Adelante Diego Peña. Hola Javier con el placer de saludarte mucho se ha hablado del tipo de clásico que se enfrenta el capitalino el nacional y demás acá son dos equipos que no se han metido a la liguilla después de bastante tiempo desde tu punto de vista perjudica a la rivalidad esta falta quizá de protagonismo por parte de los dos equipos en las etapas finales del torneo. Gracias. Bueno creo que cada clásico tiene su manera de vivirse cada clásico tiene su motivación extra y creo que este clásico la verdad no tuve la fortuna de jugar del clásico pasado estaba yo expulsado pero lo que se vivió en el estadio a mí me me marcó me me hizo ver con otra cara y con otros ojos este clásico creo que es un clásico muy pasional el vivirlo ahí en el estadio me me marcó de verdad ver a la a la a la a la Chicago rojinegra como estaba alentando todo el todo el tiempo creo que fue algo sumamente importante Entonces, no sé si el protagonismo que quizás no hayan tenido los equipos en estos años perjudica al Clásico. Lo que sí sé es que un Clásico puede ser que los equipos no vengan bien o que no hayan tenido buenas rachas, pero el Clásico es diferente, es un partido totalmente diferente y se vive de otra manera. Muchas gracias. El siguiente turno es para Fernanda Arellano. Gracias. Javier, qué gusto saludarte. Fernanda Arellano para Meta Deportiva. Ya lo comentabas que no habías disputado el Clásico anterior. Ahora, ¿qué tan motivado estás para disputar este partido tan importante y el primer Clásico sobre todo? Bueno, sí, el vivir el Clásico pasado desde la tribuna creo que fue algo de sentimientos encontrados porque, como lo comentaba al principio, es una emoción el poder vivir algo así. La pasión con la que se vivió fue algo que, bueno, que lo tengo en muy bonitos recuerdos, pero al final, bueno, tenía yo esa espinita de poder estar dentro de la cancha y poder aportar mi granito de arena al equipo. Ahora voy a tener esa oportunidad y, bueno, estoy muy contento y muy motivado de poder aportar todo para que el equipo pueda conseguir los tres puntos, que es lo único que tenemos en la cabeza. Gracias. Adelante, Hugo Yáñez. Hola, buenas tardes, José. Gusto saludarte. Hugo Yáñez, Radio 13. José, comentarte, si bien se viven toda esa semana por el Clásico, tanto por la afición, a pesar de que no va a haber en los estadios, las chicas, las femeniles, les ponen la muestra, qué tan familiarizados están ustedes con que las chicas y menos reflectores hayan podido conseguir una victoria y si ustedes se sienten como las víctimas o los obligados para poder ganar el día sábado. Sí, bueno, creo que viendo el Clásico femenil es un orgullo el poder ver que nuestro equipo femenil haya conseguido esa victoria. Es una motivación más para nosotros el poder hacerlo nosotros también, el poder sacar el resultado positivo, que es lo único que tenemos en mente. Y, bueno, creo que en ese sentido no me siento ni víctima, ni me siento con ponerme yo en un papel de víctima, ¿no? Obligado a ganar, yo creo que sí, yo creo que estamos obligados a ganar. ¿Por qué? Porque es un Clásico y los Clásicos bien decían que no se juegan, se ganan. Así que esa es la mentalidad que tenemos y no tenemos que pensar en otra cosa más que salir y ganar esos tres puntos. Gracias, Hugo. Continuamos con Máfrica Alonso. Hola, José. Buenas tardes. Aquí en el estado de Jalisco, el gobernador ya dejó prácticamente en claro que este año se ve muy difícil el que vuelva la gente a los estadios. Pero en un hipotético caso de que ustedes entraran al repechaje, ganaran el repechaje y fueran a la liguilla, a ustedes como jugadores les gustaría quizá mudar un juego de liguilla del estadio Jalisco al estadio Victoria, por ejemplo, en Aguascalientes, con tal de poder tener afición que los esté apoyando en la tribuna? Bueno, es una pregunta bastante complicada, porque fueron muchas cosas hipotéticas, pero al final yo creo que lo que nos gustaría a nosotros a la hora de calificar a la liguilla es estar y jugar con nuestra gente. Y quizás si nos mudamos a otro estadio, no sé si pueda ir nuestra gente o si nuestra afición pueda tener acceso allá. Entonces, yo creo que lo importante es estar viviendo el momento presente, es estar enfocados en lo que tenemos que hacer. Obviamente, el equipo y bueno, creo que hablo por todos los equipos en general, queremos que regrese la afición, pero que regrese en las mejores condiciones, y que pueda darse un buen espectáculo y que la gente pueda ir y disfrutar de un buen espectáculo de fútbol y al final saber que están tranquilos y que están protegidos de este tema del coronavirus. Entonces, creo que hay que encontrar esa manera y ese modo que sean lo mejor posible para que la afición pueda regresar a los estadios de la mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias, Máfer. En el último turno es para Natalia León. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte, Natalia, de Fox Sports. Quisiera preguntarte, se abrió una discusión, un debate, no sé si innecesario, pero como pusieron varios clásicos seguidos, pues se empezó a discutir cuál era el mejor, el más pasional, si el más pasional, si el regio, si el nacional, si el capitalino. Tú que dices que ya has vivido aunque sea no jugando un clásico tapatío, ¿cómo lo describirías o en qué lugar lo pondrías frente a los otros que existen? Híjole, ponerlo en un lugar o darles un nivel a cada uno sería complicado porque no he tenido la oportunidad de vivir los otros clásicos. Este me tocó vivirlo, pero como te comentaba yo, fuera de la tribuna, ahora me va a tocar poder hacerlo en cancha. Entonces, lo que sí tengo en claro y lo que sí te puedo decir es que es un clásico muy pasional, de mucha rivalidad, de mucha historia. Es impresionante el ver cómo la gente se mete en este partido, cómo la gente apoya el equipo, cómo la gente sabe lo que se juega en los clásicos. Entonces, eso sí te puedo decir, que es un clásico muy pasional y de mucha historia y de mucha tradición. Después darle una referencia de cuál clásico es más importante o no, la verdad no sabría o no podría decírtelo yo porque no he vivido otros clásicos. Gracias, Natalia. Terminamos este día de medios de Atlas FST rumbo al clásico tentativo. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar presentes en este importante evento. Y agradecemos también a nuestro entrenador Diego Coca y a nuestros jugadores Luciano Acosta, Ignacio Malcorre y Javier Abella por acompañarnos en este día. De igual manera, lo hacemos con la FIEL que nos estuvo siguiendo en nuestras diferentes redes sociales y nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.